Más de mil reos con distintos delitos a cuestas están siendo incorporados a labores productivas para la sociedad salvadoreña, como el trabajo en obras de mitigación y reconstrucción en más de mil escuelas. El programa de rehabilitación Yo Cambio espera brindar la oportunidad a 9 mil internos de demostrar que son personas con otra mentalidad y otras actitudes. Estos reos, quienes cumplen penas en cárceles con un menor régimen de seguridad, están capacitados para colaborar en diferentes actividades de ayuda a la comunidad e iniciaron con la reparación del Centro Educativo Humberto Romero al occidente del país salvadoreño, beneficiando a más de mil alumnos, quienes no tenían un muro alrededor de su instituto que los protegiera de personas ajenas al Centro Educativo. Me siento agradecido igual a Dios porque me da la oportunidad de poder demostrar también a la sociedad, a mi familia, que soy otra persona, que ya mis pensamientos, mis actitudes son muy distintas a las que pude haber tenido en el pasado. Bueno, pues mi delito fue un delito de alcoba, ¿verdad? Y fui condenado a purgar una pena de 14 años, pero ya voy sobre mi media pena y ya estoy ya con los trabajos, con la incorporación, ¿verdad? Con la disponibilidad y sobre todo nuestra limpieza interior, ¿verdad? Ya estamos con una mente diferente, reconociendo que nos equivocamos, pero le decimos presente a la sociedad, diciéndole que estamos listos para integrarnos, incorporarnos a ella. La seguridad carcelaria de El Salvador es de 36.000 reos, cuando su capacidad es de solo 10.000, una sobrepoblación de 300%. Su tasa es de 550 presidiarios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Para ellos, el modelo Yo Cambio combate el ocio en la reclusión y se forman internos para ser útiles a la sociedad. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.